hola amistades buenas noches que dios los bendiga a los que no me conocen mi nombre es olga pantoja aquí me encuentro en la privacidad de mi hogar gracias a dios haciendo la grabación de este vídeo para ustedes este les quiero pedir disculpas que no había subido más vídeos la verdad este las semanas pasadas la pasé en distintos hospitales con mi hijo jonathan la semana pasada él recibió su cirugía de la cabeza gracias a dios ya lo dieron de alta y ya se encuentra aquí en nuestro hogar recuperándose este hace rato estaba viendo unos vídeos en youtube me gusta mucho en mis ratos libres ponerme a ver vídeos este pero siempre me gusta ver cosas que sean de bendición que sean cosas que me ayuden a superar mi vida que sean cosas que me edifiquen no me gusta ver esa clase de vídeos de violencia donde se hablan malas palabras que realmente veamos cosas pues que nos ayuden a mejorar nuestro estilo y nuestra calidad de vida este quiero leerles una reflexión que yo encontré ahí en el youtube me gustó tanto que miren miren aquí la noté y este hoy quiero compartirla con ustedes por favor pónganle mucha atención a cada frase porque cada frase deja un mensaje muy importante que si lo ponemos en práctica nuestra vida nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra forma de pensar nuestra forma de ver la vida verdad bueno miren la reflexión se llama así con el tiempo aprendí y dice así con el tiempo aprendí que hay que creer en hechos no en palabras con el tiempo aprendí que grandes amigos pueden convertirse en grandes desconocidos con el tiempo aprendí que estar enamorado es la locura más grande de la vida con el tiempo aprendí que cuando nos fallen las palabras para expresar el amor por alguien recordemos que podemos expresarlo a través de la música a través de una canción que tenga un buen mensaje de amor con el tiempo aprendí que no importa qué tan fuerte seamos llega el momento en que todos necesitamos de un abrazo con el tiempo aprendí que las palabras escritas si las leemos y les ponemos atención pueden dejar un buen recuerdo y una gran huella en nuestro corazón con el tiempo aprendí que quien te quiere te busca quien piensa en ti te lo demuestra con el tiempo aprendí que no hay arma más poderosa que una palabra con el tiempo aprendí que con una palabra podemos construir o destruir con el tiempo aprendí que los verdaderos amigos pueden contarse con los dedos con el tiempo aprendí que si verdaderamente quieres algo tienes que pararte de pie y perseguir tu sueño o perseguir a esa persona que realmente amas pero que nunca debes de permitir que tus sueños se queden solamente en sueños o que se los lleve el viento que bonito con el tiempo aprendí que en esta vida no se trata de ser perfecto porque perfecto solamente es Dios he aprendido que lo que realmente importa y lo que realmente tiene significado es tratar de ser feliz sin hacerle daño a nadie sin caer en el egoísmo aprendí que no solamente debemos de buscar nuestra propia felicidad que no debemos de ser egoístas que siempre debemos de pensar y que en esta vida estamos para dar amor no solamente esperar recibir muchas cosas muy bonitas que dice esta reflexión bueno amigos espero les haya gustado esta reflexión si les gusta compártanla a mi me gustó muchísimo no terminé de leerla porque está muy grande pero la voy leyendo por partes gracias que Dios les bendiga y este les agradezco mucho si me hacen favor de suscribirse en mi canal estoy con Olga Pantoja y porque no si me regalan un like se los agradezco más gracias pues que ven al amor de Cristo no si me ha gustado no 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 no